Niño lindo, baila y a ver la canto Niño lindo, dos niños Niño lindo, así sí me rindo Niño lindo, dos niños Niño lindo, así sí me rindo Niño lindo, dos niños Esta su hermosura es de tu cantor El alma me roba, el alma me roba Me roba el amor Esta su hermosura es de tu cantor El alma me roba, el alma me roba Me roba el amor Niño lindo, más de ti me rindo Niño lindo, yo eres un niño Niño lindo, antes sí me rindo Niño lindo, yo eres un niño Niño lindo, antes sí me rindo Niño lindo, yo eres un niño Con tus ojos lindos Jesús mírame y solo con esto, y solo con esto me conformaré. Con tus ojos lindos Jesús mírame y solo con esto, y solo con esto me conformaré. Niño lindo, la gracia de Dios. Niño lindo, Jesús mírame Dios. Niño lindo, antes y me rindo. Niño lindo, Jesús mírame Dios. Niño lindo, antes y me rindo. Niño lindo, Jesús mírame Dios.